De muy, muy profundo. Ahora, Mónica, yo voy a tocar tu frente. Lo primero que imagines. Lo primero que sientas, que percibas. Me dices, ¿qué es? Uno profundo. De muy profundo. Encuentra el origen de esas situaciones que ya no quieres en tu vida. Eso que te impide avanzar. Lo primero que llegue a tu mente, por favor, dime qué es. Revisa, Mónica, si es ahí donde estás. Revisa si es de día o de noche. Está oscuro. Muy bien. ¿Esa oscuridad se mueve o está quieta? Ahí en esa oscuridad, ¿está tibio o frío? Tibio. Está tibio. Bien. Revisa, por favor, si en esa oscuridad estás sola o con alguien más. No veas. Percibe solamente. Eso es fácil. No estoy sola. No estoy sola. Bien. Y ahí pareciera que eres niña o adulta. Siéntelo. De preferencia no veas. Es mejor sentir. Sí. Niña. Muy bien. Muy bien. Y tres, ¿qué traes puesto ahí? ¿Cómo cuántos años sientes tener ahí? No. ¿Qué tal niña eres? Chiquita o niña más o menos grandecita. Chiquita. Bien. ¿Y qué más hay allí? Como una cueva oscura. Una cueva oscura. ¿Y sientes que tú estás ahí? Sí, tengo muchas escuelas frías. Ahí donde estás, en esa cueva, ¿hace frío? Sí. Muy bien. La cueva oscura. Muy bien. ¿Qué más hay ahí? ¿Quién más está contigo? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más está sucediendo ahí? ¿Qué más hay ahí? ¿Hay alguien más contigo? ¿Quién es? No lo conozco ¿Es hombre o mujer? ¿Es bueno o malo? Malo ¿Qué te quiere decir? No sé, me ve muy feo Me ve muy feo Pregúntele cómo se llama No sé, me ve muy feo No sé, me ve muy feo ¿Qué haces ese señor? Aparte de mirarte, ¿qué hace? Está parado frente a mí. Está parado frente a mí. Mira esos ojos y dime si están presentes en la vida actual de Mónica. Estuvieron presentes. Estuvieron. ¿De quién son? De Juan Carlos. De Juan Carlos. Muy bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tiene una antorcha. ¿Tiene una antorcha? ¿Qué año llega a tu mente? Voy a tocar tu frente y ese año llega allí. Dime qué año es. ¿Y cómo te llamas? Mil ochocientos dieciocho. Mil ochocientos dieciocho. ¿Y esas antorchas quién las trae o a dónde van? Mil ochocientos dieciocho. ¿De dónde van a la cueva? ¿En esa cueva estás tú? Mil ochocientos dieciocho. ¿Y dime, hay mucha gente ahí? ¿Y dónde van a la cueva? ¿Y dónde van a la cueva? ¿En esa cueva estás tú? ¿Y dónde van a la cueva? ¿Y qué está sucediendo? ¿Por qué estás ahí? Revisa toda esa información Todo lo que me puedas decir de esa situación Cuéntamela Porque nos ayuda mucho Si me dices no sé Es como si no estuviéramos ahí presentes Y desaprovechamos la oportunidad Gracias por ver el video ¿Qué quiere hacerte? ¿Qué pretende ese señor? ¿Es un hombre viejo o joven? Viejo ¿Qué te quiere hacer? ¿Él traiga antorcha? Sí ¿Y tú dónde estás? ¿Solamente estás parada? Sí ¿No te ha hecho nada aún? ¿Me quiere tocar? ¿Me quiere tocar? Bien Adelántate solamente un poco Un poquito ahí En esa cueva Y dime qué termina haciendo este hombre Me golpea y me viola Me golpea y me viola Y dime cómo te llamas ahí Laura ¿Cómo? Laura 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 ¿Qué nacionalidad tienes? Laura ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luz ¿Mueres ahí, Laura? No ¿Alguien te ayuda? No ¿Cómo sales de esa cueva? ¿Quién te saca? Él se va y llegan tres personas ¿Esas tres personas son hombres o mujeres? Son hombres ¿Y ellos te salvan? Sí Me sacan de la cueva Me sacan de la cueva Bien, ¿te recuperas de ese maltrato? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que te sucede? Hemorragias Hemorragias ¿Mueres a causa de ellas? Sí Bien Ahora congela esa imagen allí Mónica, congela esa imagen Y dime, ¿ahora te das cuenta de dónde venía ese sueño? Sí Bien, entonces al parecer Fue en esa vida de dónde viene Y dime, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo muerto? ¿Qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? El coraje El coraje Ahora Mónica, sal de esa imagen La proyectas hacia tu pantalla mental Como si fuera un cine Y te sientas en la parte de atrás En la última butaca Allí en el último asiento Y dime, ¿te das cuenta? Que ese hombre malo Que estruja a la niña Que eres tú misma Llamada Laura En 1818 Nuevamente el universo los junta Sí Y ahora, ¿quién es? El coraje ¿Te das cuenta? Sí ¿Tú deseas perdonarlo de corazón Para que no te vuelvas a encontrar esa persona nunca? Sí Bien, entonces hazlo con todo Con todo tu honestidad Con todo tu ser Perdona y suéltalo Porque es soltar el pasado Soltar el karma Dejar esa vida allá atrás Y no volverlo a batallar Ni sufrir nunca 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 y dime, ¿ya lo has hecho? ¿ya lo has hecho? bien ahora regresa nuevamente a esa vida intégrate ahí Laurita ya es momento de ir a la luz, ¿estás lista? bien voltea hacia arriba allá arriba está la luz ahí seguramente encontrarás a los abuelos te sentirás muy tranquila allí no hay dolor, no hay miedo adígate ahí Mónica, para que le sea más fácil a Laura de 1818 subir a la luz envuélvela en una luz blanca y dime ¿ya terminó de subir? sí excelente y ahorita ya estás en la luz no hay汗 ya está en la luz ¿sí? si no no hay miedo no hay miedo ¿laurita ya estás en la luz? si el universo lo permite revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? a ser precavida a ser precavida ¿lo lograste? ¿te faltó? ¿lo lograste? ¿y qué mensaje le quieres dar a Mónica que es tu misma esencia en esta vida actual? ¿que no todos hacen la luz? no todos hacen daño ¿laurita para mi aprendizaje ¿me quieres explicar por qué si lograste ser precavida? ¿para entender mejor? ¿me quieres decir? ¿me quieres decir? ¿me quieres decir? ¿y fue cuando era una mujer confíe y creí en lo que me decía eso ahora entonces si lograste ser precavida o no ¿lo lograste o no? ¿le quieres decir algo más amor? que es tu misma esencia pero en esta vida que se cuide mucho ahora Laura yo me despido de ti sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañen siempre Mónica te quieres despedir de Laura y darle las gracias por ese mensaje tan bonito revisa si de esa vida viene el querer pelear el estar enojada de allí viene el ofender y tener mal carácter si porque estaba enojada porque estaba enojada ahora que ya sabes de dónde viene eso Mónica ya lo puedes dejar ir mucho mejor ¿verdad que sí? excelente ahora prepárate entonces porque vamos a regresar ¿estás lista? sí pero antes de regresar a la aquí y a la ahora quisieras perdonar a papá los errores bien entonces hazlo suelta y entrégalo al universo que el universo se encargue le entregas al universo a tu papá y a tu mamá que el universo se encargue eso es lo mejor suelta y tú se libre estate tranquila y en paz uno estamos regresando dos dueña de tu mente y de tu cuerpo tres seguimos regresando seguimos regresando estamos regresando totalmente alerta en el aquí y en el ahora en total bienestar en total tranquilidad seguimos regresando tres cuatro estamos regresando muy alerta relajada tranquila sabiendo que lo peor ya pasó porque desde hoy eliges tres vivir una vida diferente seguimos regresando cinco despierta 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 se te torció el cuello sí estuviste mucho tiempo ahí lleva tu atención a la a la coronilla monica cierra tus ojitos lleva la atención a la coronilla tú sabes que nosotros tenemos chakras cierto bueno ahí en la coronilla tenemos uno es como una pelotita de luz a veces cuando están desequilibrados algunos tienen mucha luz y otros muy poquita equilibra cada uno de ellos conforme yo te voy mencionando está bien bien equilibra el que está en la coronilla baja en la frente tenemos otro equilíbralo también llénalo de luz y luego baja un poco más y en la garganta tenemos otro chakra llénalo de luz conforme se van equilibrando te sientes totalmente animada como si hubieras descansado mucho rato te sientes como completa feliz cambia mucho la actitud y luego bajamos a la altura del busto ahí en medio también llena de luz un poco más abajo donde está la boca del estómago con luz un poco más abajo como por donde está el ombligo un poco más abajo donde están los genitales también ahí pon luz y listo haz varias respiraciones profundas y regresas en total bienestar ¿y cómo te sientes? como si hubiera dormido mucho muy descansada sí sí muy interesante tu sesión ¿cierto Mónica? sí eso veo tú quisieras que la compartiéramos en internet si te pongo cuadritos para que no te veas sí, está bien ¿le darías alguna recomendación a alguna persona que quiera venir alguna amiga que te diga ¿pero eso cómo es? ¿o cómo le hago? ¿o qué debo de hacer? porque ya ves que estás como desconocido y la gente tiene muchas ideas que no son sí ¿tú qué le dirías? que sí que es muy bueno ¿qué le dirías que hiciera para que te funcionara tan bonito como a ti? que se que se dejara ir porque como que me desconecté ¿te gusta? sí buen trabajo entonces acuérdate todas las formas de ser de Laura fueron en aquella vida 1818 no tienen por qué estar igual en esta o sea, en este momento tu alma diferenció entre una vida y la otra ya no tengo por qué estar enojada peleándome con todo ya no tengo por qué y ese sueño que venía a ti recurrente de toda esa sangre ahora ya sabes de dónde viene sí ¿quieres decir la fecha de hoy? es el 15 de que ya ni sé qué fecha estamos 15 de agosto del 2017 ¿en qué ciudad están? en Monterrey, Nuevo León